Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, alertó que los damnificados de Acapulco podrían ser víctimas del crimen organizado y un incremento en la inseguridad, ya que ante la emergencia y al no poder continuar con sus actividades ilícitas, tratarán de obtener recursos mediante extorsionar a la población. Se viene el mayor problema de seguridad para Acapulco. ¿Por qué? Porque un crimen organizado que vendía drogas en restaurantes, en hoteles, en las playas, que controlaba piso de muchas gentes, de vendedores, de bares, hoy no va a tener ese ingreso y lo va a tratar de sacar de la reconstrucción y lo va a tratar de sacar de la población en general. Aseguró que el crimen organizado ya está acaparando los materiales de construcción y hasta cobran para que la gente pueda formarse para comprar gasolina. También consideró necesario regresar el Fondo Nacional de Desastres Naturales con reglas claras de operación, ya que es necesario para atender emergencias como la que se vive en Guerrero y específicamente en Acapulco tras el paso del huracán Otis. Destacó que el gobierno federal, en lugar de ayudar a los damnificados, trata de minimizar la tragedia, ya que no tiene recursos disponibles ante la falta del Fonden. También enfatizó que se han debilitado las instituciones, el federalismo, el Sistema Nacional de Protección Civil y, por ende, la respuesta de estados y municipios, ya que no cuentan con recursos. Además, dijo, el gobierno federal no ha reunido a los sectores productivos para que haya unidad en la reconstrucción, apuntó el legislador priista. La fuerza del estado no se vio. Yo me imaginaba que al día siguiente iban a llegar unas 300 plantas potabilizadoras y que a la gente no le faltara agua, que iban a empezar a levantar el escombro inmediatamente y a fumigar por todos lados, que iba a llegar la marina con todos sus buzos a sondear el océano. Ahí la plataforma luego se va hacia abajo, porque así es la costa del Pacífico, iban a llegar a buscar a las personas fallecidas. Eso no lo vimos. No vimos la fuerza del estado.